Ante la alerta emitida por la Procuraduría General de la Nación sobre las afectaciones en los servicios de salud, a los usuarios de la EPS, Sabia Salud, la red de Metrosalud, que es uno de los principales prestadores del servicio, aseguró que no se registran dificultades en la atención. Sabia Salud tiene 1.600.000 afiliados en el departamento. Algunos de ellos denunciaron en la Procuraduría las dificultades para acceder a los servicios. En Medellín, la mayoría de usuarios reciben atención en la red de Metrosalud. Queremos como dar un par de tranquilidad que el agente interventor continúa garantizándole la atención a toda la población con los puntos de atención que venía Sabia Salud. Entonces ellos no tienen por qué pronto asustarse o tener algún tipo de temor o verse pronto en riesgo porque la atención va a continuar siendo garantizada. En todos los puntos de Metrosalud se reciben y atienden a los usuarios de la EPS público-privada. Ellos no cambiaron su red contratada, continúan garantizando la atención con las EPS u hospitales con los que tenía contrato. Ellos no han cambiado, las condiciones continúan siendo las mismas. Las deudas de Sabia Salud con la red de Metrosalud es de alrededor de 12.000 millones de pesos. Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales. Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.